En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros Celebramos hoy la memoria de San Ambrosio Obispo y Doctor de la Iglesia Empezamos rezando los laudes del sábado, página 92 Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo No vengo a la soledad cuando vengo a la oración Pues sé que estando contigo, con mis hermanos estoy Y sé estando con ellos, Tú estás en medio, Señor No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón Como quien huía a un exilio de aristocracia interior Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor Pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes A ti grito, sálvame y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias, meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia Con tus mandamientos da mi vida Y así acercan mis iniquos perseguidores, están lejos de tu voluntad Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo, aleluya Escucha cielos y hablaré Oye tierra, los dichos de mi boca Descienda como lluvia mi doctrina Destile como rocío mi palabra Como llovizno sobre la hierba Como sereno sobre el césped Voy a proclamar el nombre del Señor Dad gloria a nuestro Dios Él es la roca, sus obras son perfectas Sus caminos son justos Es un Dios fiel sin maldad Es justo y recto Hijos degenerados, se portaron mal con Él Generación malvada y pervertida Así le pagas al Señor Pueblo necio e insensato ¿No es Él tu Padre y tu Creador El que te hizo y te constituyó? Acuérdate de los días remotos Considera las edades pretéritas Pregunta a tu Padre y te lo contará A tus ancianos y te lo dirán Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad Y distribuía a los hijos de Adán Trazando las fronteras de las naciones Según el número de los hijos de Dios La porción del Señor fue su pueblo Jacob fue la parte de su heredad Lo encontró en una tierra desierta En una soledad poblada de aullidos Lo rodeó cuidando de Él Lo guardó como a las niñas de sus ojos Como el águila incita a su unidad Revolando sobre los polluelos Así extendió sus alas Los tomó y los llevó sobre sus plumas El Señor solo los condujo No hubo dioses extraños con Él Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Yo doy la muerte y la vida Yo desgarro y yo curo Cantad al Señor, bendecid su nombre Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor, bendecid su nombre Proclamad día tras día su victoria Cantad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor Y muy digno de alabanza Más temible que todos los dioses Pues los dioses de los gentiles son apariencia Mientras que el Señor ha hecho el cielo Honor y majestad lo preceden Fuerza y esplendor están en su templo Familias de los pueblos Aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Entrad en sus atrios Trayéndole ofrendas Postrados ante el Señor en el atrio sagrado Tiemblen su presencia la tierra toda Decid a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cantad al Señor Bendecid su nombre Oremos Señor y Dios nuestro Tú que hiciste al Obispo San Ambrosio Doctor esclarecido de la fe católica Y ejemplo admirable de fortaleza apostólica Suscita en medio de tu pueblo Hombres que viviendo según tu voluntad Gobiernan a tu iglesia con sabiduría y fortaleza Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor El Santo de Israel Pueblo de Sion que habitas en Jerusalén No tendrás que llorar Se apiadara de ti al oír tu gemido Apenas te oiga Te responderá Aunque el Señor te diera el pan de la angustia Y el agua de la opresión Ya no se esconderá tu Maestro Tus ojos verán a tu Maestro Si te desvías a la derecha o a la izquierda Tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice Este es el camino Camina por él Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo Y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas Los bueyes y asnos que trabajan en el campo Comerán forraje fermentado Aventado con pala y con rastrillo En toda alta montaña En toda colina elevada Habrá canales y cauces de agua El día de la gran matanza Cuando caigan las torres La luz de la luna será como la luz del sol Y la luz del sol será siete veces mayor Como la luz de siete días Cuando el Señor vende la herida de su pueblo Y cure las llagas de sus golpes Palabra de Dios Dichosos los que esperan en el Señor Alabaza al Señor Que la música es buena Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa El Señor reconstruye Jerusalén Reúne a los deportados de Israel Dichosos los que esperan en el Señor Él sana los corazones destrozados Venda sus heridas Cuenta el número de las estrellas A cada una la llama por su nombre Dichosos los que esperan en el Señor Nuestro Señor es grande y poderoso Su sabiduría no tiene medida El Señor sostiene a los humildes Humilla hasta el polvo a los malvados Dichosos los que esperan en el Señor El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y aldeas Enseñando en sus sinagogas Proclamando el Evangelio del Reino Y curando toda enfermedad y toda dolencia Al ver a las mochedumbres Se compadecía de ellas Porque estaban extenuadas y abandonadas Como ovejas que no tienen pastor Entonces dice a sus discípulos La miez es abundante Pero los trabajadores son pocos Rogad pues Al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez Llamó a los doce discípulos Y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos Y curar toda enfermedad y toda dolencia A estos doce Los envió Jesús con estas instrucciones Id a las ovejas descarriadas de Israel Id y proclamad Que ha llegado el reino de los cielos Curad enfermos Resucitad muertos Limpiad leprosos Arrojad demonios Gratis habéis recibido Dad gratis Palabra del Señor Durante toda la semana Hemos estado escuchando a Jesús Yendo a aquellas personas Que necesitan curación Que necesitan palabras de esperanza Que necesitan sentirse amados Y el día de hoy Terminando esta primera semana de Adviento San Mateo Nos hace un resumen De lo que es la actividad misionera Jesús recorría las ciudades Yo creo que esto Esta primera parte Ya nos debe De hacer sentir a cada uno de nosotros Realmente amados por Dios Cristo No se quedó en un solo lugar Para decir Yo soy el hijo de Dios Yo me quedo en este o en aquel lugar Y todos los interesados Aquellos que saben apreciar mi fama Mi grandeza Tienen que venir a mí Todo lo contrario Jesús recorría Ciudades Pueblos Aldeas Iba de un lado para otro Iba ahí donde estaban las personas Que necesitaban Justamente esas palabras De aliento De esperanza El lugar donde Estaban los más pobres Cuanto Me parezco yo a Jesús Cuanto puedo empatizar Con aquellos que necesitan de Dios Cristo viene a mí Se acerca Pasa constantemente A un lado de mí A lo largo del día Y cuantas veces le reconozco Cuantas veces también hago Como Jesús Y voy hacia aquellos que necesitan Es lo primero que debemos De Meditar En nuestro compromiso De amor a Dios Porque Como hemos estado viendo Durante estos días No se trata solamente De recibir de Dios De sentirte amado Y decir Es que afortunado soy Que Cristo ha venido a mí Sino también de imitarle También de levantarnos De esos muchos lugares Donde estamos Y quizá en lugares De confort Para ayudar A aquel Que necesita Recordando siempre Que cada vez Que practicamos La caridad Que cada vez Que vamos Hacia aquella persona Necesitada Lo hacemos Lo hacemos con Cristo Cuando vosotros Ayudéis Al más pequeño De mis hermanos Lo estáis haciendo Conmigo Y tenemos que Interiorizarlo Porque de eso se trata Esta preparación De Adviento De aprender A ver A ese Cristo Frágil Aquel Aquel Que te necesita Y sin embargo No solamente Nos envía No solamente Nos dice Id Y cura De enfermos Y expulsar Demonios Antes de todo Vemos como A sus propios apóstoles Les dice La miez Es abundante Pero los trabajadores Son pocos Rogad pues Al Señor De la miez Rogad pues Cuando vayas Evangelizar Cuando vayas A ocuparte De las labores De Dios No te olvides Antes de todo De orar Antes de todo De hacer esa oración Que plasma Tu confianza En Dios Antes De hablar De Dios A las personas Tienes que hablar A Dios De esas personas Porque en ese momento Pones la actitud Humilde De saber Que no estás Llevando a cabo Tu obra No estás llevando A cabo Tu propia evangelización Estás poniéndolo Todo en manos De Dios No confías Solamente En tus fuerzas Confías Ante todo En Dios Que es La luz Del mundo Que es el que nos lleva A los demás Y es por eso Que es importante Pudo haberles dicho A Jesús Id y cumplid Con esto Que yo Estoy haciendo Pero antes de todo Le dice Rogad Al Señor De la Mies Rogad A Dios Orad Por el mundo Empatizar Con aquellas personas Que sufren Porque no se trata De llevar A un Dios Meramente intelectual Un Dios teórico Un Dios Que solamente Hablas de Él Porque tantas veces Se lo han repetido Y te sabes La catequesis Desde la primera letra Hasta el final Se trata de dar Testimonio De actuar Realmente Como Cristo De que aquello Que nos mueva Esa compasión Que le movía Cristo Sea fruto De nuestro amor Por qué Porque somos Conscientes De que este Encuentro Con Dios Nuestro Encuentro El que hacemos Día tras día Da sentido A nuestra vida Nos ayuda Cuando tenemos Dificultades Nos sentimos Amados No experimentamos La soledad Y todo esto Que son Grandes beneficios También las necesitamos Para los demás Si realmente Amamos A nuestros hermanos A nuestra familia A nuestros padres A nuestros amigos Si realmente Tenemos afecto Que no sea Un afecto Meramente superficial Porque quiero Contar con ellos Cuando estoy mal Cuando estoy bien Quiero pasarlo bien Cuando toca divertirse De manera que Todo es tan Superflu Tenemos que ir Más allá de esto Entrar Y hacer una relación De corazón A corazón Como el que Cristo Hacía con cada uno De nosotros Como el que Cristo Hace con cada uno De nosotros No olvidemos Que Este tiempo De Adviento Es un tiempo De esperanza Y si bien Nos estamos preparando Para fortalecer Nuestra esperanza En Dios De que Él viene A estar con Nuestros corazones También debemos De pensar De una forma Diferente Por ejemplo ¿Cuál es la esperanza De Dios Hacia mí? ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? Porque durante Estos días Hemos estado Viendo La esperanza Nuestra Hacia Dios Queremos 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 que Dios Entre en nuestro corazón Que Él Venga a nosotros Que esté con Nuestra familia Que esta Navidad Sea una renovación De nuestro compromiso Para contar con Él Cada momento Pero es el momento En la cual Debemos de darle Vuelta A esta idea También pensar Bueno ¿Y cuál es la esperanza De Dios Hacia mí? ¿Qué es lo que Quiere Él de mí? Y lo escuchamos En el Evangelio Quiere que vayamos A los pobres Quiere que vayamos Al que necesita Quiere que transmitamos Esperanza Quiere que seamos Sus manos Que seamos Sus hombros Que seamos Esa presencia Que lleva Amor a los demás Porque a través De nosotros Es como Dios Llega a los corazones De los demás Cuando veamos A alguien Que necesita Más allá De preguntar ¿Por qué Dios Permite esto? Este sufrimiento Que esta persona Padezca tanto Pregúntate ¿Qué es lo que Quiere? Quiere a Dios De mí ¿Cómo puedo ser Yo instrumento Del amor de Dios Hacia esta persona? Estamos preparándonos Para recibir A Dios En nuestro corazón Para dejarle Entrar en nuestra vida Pero no olvidemos Que Él ya ha venido De que este camino Lo estamos haciendo Con Él Estamos sujetos A una certeza Cristo vive Y nos acompaña Y es por eso Que cada momento Cada día Tenemos que esforzarnos En avanzar Con Cristo De manera que Somos nosotros mismos Los que debemos De llamar De llevar el amor La esperanza El consuelo A aquellas personas Y damos a Dios Que nos ayude A empatizar A no solamente Ser espectadores Cuando veamos Todas las necesidades Del mundo Sufrimiento De las personas Que no solamente Busquemos culpables Al contrario Que acojamos El compromiso Que nos corresponde Primero Rogar Hacer oración Pedir por aquellas Personas que sufren La oración Es la llave Del corazón De Dios En ella Está basada Nuestra esperanza Y tenemos que hacerlo Día tras día Aumentamos nuestra Confianza En Dios Ponemos nuestras Manos Y nuestras obras En Dios Porque es la obra Del Señor Y nosotros somos Sus siervos Que esa sea La actitud Y que sea esa La actitud Que llevemos Durante este tiempo De Adviento Para que cuando Llegue la Navidad No solamente Seamos nosotros Los que estemos Celebrando el nacimiento De Dios Sino todos los que Están alrededor De nosotros Nuestra familia Y nuestros amigos Que el Señor Nos ayude Que así sea Elevamos nuestras Legarias a Dios Pedimos al Espíritu Santo Que ilumine A esta Santa Iglesia A la jerarquía De la Iglesia Al Papa Los Obispos Sacerdotes Para que a través De nuestro ministerio Prediquemos Lo que Cristo Nos ha revelado A través de su testimonio De su amor Roguemos al Señor Por la paz Por la paz del mundo Por aquellos países En conflicto Por la conversión De los que generan La división Roguemos al Señor Pedimos Por las personas Que se encomiendan A nuestras oraciones Los enfermos Los niños Jóvenes Personas Que caen En la desesperanza Por tantas dificultades Roguemos al Señor Por nuestra familia Para que haya unidad A pesar de los problemas En los que se encuentren Y por cada uno De nosotros Para que estemos dispuestos A invitar a Cristo A salir De esa zona De confort En la que Algunas veces Nos encontramos Para predicar Para ir Hacia aquella persona Que sufre Roguemos al Señor Escucha Padre Nuestras súplicas Y todas aquellas Que han quedado En nuestro corazón Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video bendito sea el señor dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea el señor dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros de vida de salvación ahora hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a dios padre todopoderoso al celebrar estos divinos misterios te pedimos señor que el espíritu santo nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró a san ambrosio para propagar siempre tu gloria por jesucristo nuestro señor el señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de san ambrosio fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo en la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre muy potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro estás en decir santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor este siempre con vosotros dado fraternalmente la paz señor jesucristo que quita el pecado del mundo ten piedad en nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad en nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Gracias por ver el video 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 Oremos Gracias por ver el video Dios te salve Dios te salve Las promesas